Buenas tardes, soy Johannes y hoy nosotros hablo para capítulo 900, 500, pero es un spoiler, cuidado, eh. Y otra, otra, otra cosa, yo soy un extranjero, solo no leo muy bien, si. Ahora, el nombre del capítulo es Los sueños de los güerros. En la portada tiene a Chiffon que quiere recontrarse con Lola. Mira, eso es una cosa porque, claro, la familia de Big Mom es malos con Luffy, pero Chiffon y Lola son amigas de Starhead. Al final es una buena idea, la, la familia de Big Mom es una alianza con, eh, con Rafi en la futura. Pero es solo una cosa y también una cosa es Lola es en, de pasado parte de Grand Line. So, es posible nosotros ver un poco de, de fotografías, un poco de pictures de pasado amigos de Luffy, porque Berg en ellos va a covoy para Lola. Mira, la primera información es Luffy invita a Kit a que, a que, a que Lones junto, pero Kit está cansado de alianzas y, eh, viajase la oferta. Kit, tienes como objetivo ruido de nuevo a su banda, así que se marcas y se lleva a quedar con él. Bueno, claro, es una cosa, Kit es un andragonista y Kit es una mala persona. So, al final, él es un rookie también y quieres, eh, el rey de piratas. So, es listo con él, no quiero una alianza con, ehm, con Luffy. So, al final, yo pienso, yo quiero coger la banda con ellos y, mira, eh, fight, eh, against Rafi. Pero, piensa, al final, ellos son una alianza, eh, eh, antes, eh, against Kaido. Pero, no lo sabes al final. Pero es un, un fuerte carácter, ¿sabes? Y yo pienso, Kit es muy interesante en el futuro. Mira, la, eh, otra. Tras entradas de que Luffy es un pirata, los, eh, prisioneros empiezan a, tienes dudas, también son un poco escéptico con el tema de que las varias rojas vengan del pasado. Sin embargo, todo cambio y ha aceptado la realidad cuando descubre que Momonosuke está a salvo. Mira, es una cosa, claro, el personas de prison no piensa que Rafi es una buena persona porque es un pirata. Y Kaido es también un pirata. Y todas personas de voy a la Banu Kuni a malos porque Banu Kuni es isolado. So, todos extranjeros, por ejemplo, de Banu Kuni a mal personas. So, piensa porque la Luffy es una buena persona. Y además, la Barrios Rojas ha mucho antes, sí, veinte años. Y las personas de prison no piensa con un saludo, con un cambio de vida. Y ellos corazones han roto. Y yo pienso, claro, ellos es muy, eh, triste con esas cosas. Pero, Momonosuke, de pequeño chico, hablo con él, hablo con él y hablo. Luffy es un bueno chico. Él es la futuro. Él es un fuerte chico. Y ellos la ayuda a personas. So, al final, la persona ha aceptado la realidad y ayuda a su aliancia. Y mira, Momonosuke es un niño, pero porque ellos voy en el futuro veinte años. So, al final, ellos es un niño porque voy en el futuro. Y la persona sabe el pasado. Él es un niño. So, yo hablo con ellos con un fuerte amigo y piensa eso es muy bueno. En Kuni Shutamaru le dice a Kinomon que no se quiera que él y el resto iban en regasta tras veinte años. Así que hace diez años podría esperar más y ataque Onigashima después de enseñar a Kinomon las tumbas de los que murió en Akiyaru's rebelión. Shutamaru desiste que ataque Onigashima en ocho días con aquellos que están listos. Mira, es una cosa. Shutamaru es un fuerte, fuerte carácter. Y es un carácter de level de admiral, ¿sabes? De admiral, ¿sabes? De admiral de Kaido. Porque fighting con un admiral de Kaido. Pero, porque ellos es muy fuerte. Vista, el país es roto con Kaido y todos los amigos de él murieron muy mal. So, ellos piensan, es importante una cosa. Un activador, una rebelión. So, al final, ellos y él, amigos, fight against Oginashima diez años antes. Pero, al final, muchas personas murieron. Y yo pienso una importante persona de Vina Roja también murieron. Pero, al final, ellos han aceptado. Kinomon es un amigo. Y yo hablo en ocho días. Ellos están listos con él. Y cosas con la con los fuegos especiales, sí. So, piensa otra persona. Mira, es una alianza de Luffy. Eso es muy muy bien. En lo profundo del bosque, Sora se la ha apanado para derecho al escuadro ninja. Sora ha decidido que recuperar la sunisha antes del combate final. Así que le pide a Hiroji que le llave al puente origina en Ryo. Sora insinua que quiere derrotar a Oji para que venga la muerte de Tonuyasu. Pero, Hiroji le dice que ella quiere matar a Oji con sus propias manos. Mira, eso es muy claro. Sora es muy fuerte. Y morir a amigos de niñas en una cosa porque ella es muy fuerte. Pero, ¿sabes? En la Udon prison, es un niño de alianza. Y yo hablo es la otra contra gente con un niño de malos. So, yo pienso la niñas es en la futuro un poco importante pero al final no mucho. Y además, claro, Zoro quiere el sunisha porque es la weapon muy importante con Zoro. Y yo pienso, él tengo un poco de información para el swartz de su nicha, ¿sabes? Y además, Zoro quiere fight a Oji. Pero, porque él murió, Tonuyasu es muy amable con Zoro porque Tonuyasu es un fuerte carácter. Y es muy mal. Oji murió. Lo siento. Oji murió Tonuyasu. Pero una cosa, Hiroji quiere morir Oji. Pero yo pienso, Hiroji quiere, pero ella es no fuerte con morir Oji. So, al final, es una situación, Hiroji. Quieres morir Oji, pero al final, Zoro ayuda a ella y morir Oji. También, Oji es un, tienes una diablo fruta de dragón. So, es una buena situación, Zoro morir o un dragón. So, no lo sé qué pasa en el futuro, pero yo pienso, Zoro morir Oji. Y además, en el capítulo de las flores, Hawkins ha capturado a Law. Hawkins le dice que le cuente todos sus planes, pero Law responde con una sonrisa y sin miedo. Mira, claro, es una mala situación con Law porque ellos amigos en la prisión de Hawkins porque yo disfruta de Diablo es muy fuerte con las cosas de Straw con los amigos de Law. So, yo pienso, Law cambio las partes de Allianz, pero cállate la boca, ¿sí? Y yo no hablo con la Laplans o con una mentira. No lo sé, pero yo pienso, Law es un fuerte carácter y listo también. So, al final, solo busca un resultado con fight against Hawkins. Y yo he visto una fotografía con Hawkins y X-Drake. So, al final, Sanji, no lo sé qué pasa con él, pero piensa la fighting es final con X-Drake también. Y además, yo he visto una foto con Choppa, hablo con Luffy, tú eres un tonto porque tú eres enfermo y es muy risa porque, claro, gracioso porque Choppa es muy, muy enfermo con esa situación porque Luffy es muy tonto y cojo las personas de enfermo. Pero, claro, es Luffy. Ellos son tontos. Y eso fotografía Luffy es muy mal, pero con una risa. Yo, yo pienso al final Choppa ayuda Luffy y después Luffy solo tengo un poco más hambre. Mira, al final, eso es mi spoiler para ese capítulo y gracias de escucha mío y lo siento con mi muy mal español, pero al final gracias y hasta luego, ¿sí? un saludo.